Aunque la relación entre Cristiano Dalí y Ángel Aguilar hizo que Casu tomara la decisión de alejarse de las redes sociales para no estar envuelto en polémicas y centrarse en lo que realmente es importante, como su pequeña Inti y su regreso a la música, parece ser que Julieta ya está lista para volver al ojo público. Y es que se ha revelado que la cantante aceptó la invitación para aparecer en Esto es Fa. Y aunque el episodio verá la luz el 18 de agosto, se ha filtrado algunas fotos y videos donde vemos a Casu de lo más hermosa y renovada. Y es que la vemos sentada junto a varios chicos luciendo en todo momento una sonrisa. Además optó por llevar una chequeta oversize en color azul con blanco con un estampado de un anime, trayendo su cabello suelto con un fleco y un par de arracadas. Pero eso no fue todo. Y es que Julieta se animó a cantar un tema de Selena Quintanilla, siendo nada más y nada menos que como la flor. Algo que ha llamado la atención de los internautas ya que es una canción que nunca falta en el repertorio de Ángel Aguilar, pues antes de interpretar temas de su autoría cantaba las canciones de la reina del Tex-Mex. Sin embargo, Casu no eligió interpretar el tema con mariachi, sino que lo hizo con una pista mucho más tranquila, en donde su dulce voz destacó. También cabe destacar que la argentina cantó con una gran sonrisa, a pesar de que la letra podría describir a la perfección lo que atravesó con Cristian y Ángela. Interpreta a Casu, pero tú qué opinas. ¡Gracias! ¡Gracias!